Yo llego en casa ese día, mi mujer llegó un ratito más antes y yo le voy y le pregunto a mi hija extra ¿Qué hora llega la madre? Y ella me cuenta me cuenta, me dice que la madre recién llega y le digo, y ella empecé a insultarme, ese señor no es la mala ¿Por qué te insultaba? No sé, debe ser que estaba enojado porque parece que el viernes lo tienen que largar al hijo de ella y no la han largado por eso venía a desquitar conmigo yo no tengo la culpa que él robe, que no es robando que se droga, porque esa es la verdad no voy a negar bueno, después yo me he enojado por el ventilador le digo, y ahí dice ella, ¿para qué apagas? de ahí nosotros empezamos a discutir, ella me empezó a decir, ¿cuál es el señor? yo le digo, bueno, siempre lo mismo con boli de ahí se levanta el hijo, te echa y se empezó a hacer el malo, dice, siempre discuten que está acá yo le digo, tu mamá, recién nada más y la que empezó a hacer el malo, le digo, echa, le digo no, yo le digo, yo todavía le estoy diciendo las cosas y de ahí dice él, no, yo estoy cansado, dice, yo a vos te voy a terminar matándome, dice y bueno, de ahí él agarró un fierro y adentro para la pieza, ya salió empezó a decir, mandando una cosa y empezó a pegar una pared y de ahí yo le digo yo me doy la vuelta, le digo ¿qué piensas voy a hacer? le digo, no, vos no andas creen que yo te voy a matar, me dice bueno, yo le he dicho a mí, vos no me vas a matar y de ahí él se me dice, yo ya le tengo que jurar que vos te voy a matar y de ahí él, yo salgo de ir sin de la pieza y de ahí yo doy la vuelta y cuando doy la vuelta, ahí me doy el fierro en la frente y yo cuando me quiero dar la vuelta pues me voy a pegar una nuca y yo cuando me doy la vuelta y yo me quiero agachar y cuando yo me quiero agachar o quiero agarrar, ya me ha dado y de ahí vamos a empezar a forzar bueno, de ahí se mete mi mujer, sería la madre se mete la novia de él agacharme a mí siendo que él tenía el fierro después de eso la mujer de él me agarró piña toda en la cabeza todo eso agarró y se metió al marido de mi hijastra de la otra, de la macho y él se metió en el medio y ahí él sale corriendo y yo le quito el fierro y él sale corriendo y yo tiro el fierro y él disparó y la novia del otro me crió acá, de atrás a un mujercito y me pegó aquí como tres piñas en la cabeza de donde me salió sangre ahora te consulto y esta persona primero, ¿qué edad tiene? 18 años 18, y está detenido está libre está libre anda amenazando encima por el fe y todo está yo quiero justicia yo quiero que él lo lleve en preso vamos a ver lo lleve voy a decir yo le veo que él ya